Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Comenzamos un programa así con los líderes de la innovación, la tecnología y los negocios. ¿Cómo estás, JC? Pues muy bien, aquí muy emocionado para conocer qué nos traen estas compañías para hablarnos de la tecnología. Y nosotros felices, la verdad, siempre hablar con startups, startups que están haciendo un diferenciador, sí, en México y en el mundo. Y para eso tenemos una compañía bastante interesante, se llama Zafirus Technologies. Tenemos al CEO, que es prácticamente una persona muy, muy joven, pero que ha hecho cambios verdaderamente trascendentales. Él es Gastón Palumbo, el CEO de Zafirus Technologies. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poco, me encantaría que nos contaras antes de iniciar ya de lleno en lo que están haciendo, en pocas palabras, la compañía. Que nos des un overview tú como stakeholder, como líder de opinión sobre cómo se encuentra este mercado, a lo mejor, de activos en tiempo real, de esta gestión, sí, que prácticamente hoy con un cambio trascendental en un mundo pospandémico, cuando vemos temas de retail, cuando vemos tantos cambios en la aceleración del uso de tecnología, pues seguramente ustedes tienen mucho que decir, ¿no? Sin duda. Bueno, es para empezar un mercado gigante, un mercado lleno de oportunidades. Nosotros venimos desde Argentina. Somos una empresa que nació hace dos años aproximadamente. Como bien vos decías, yo soy uno de los co-founders. Tengo 24 años y salió más de la secundaria este proyecto. Y la idea siempre fue transformar el mercado con soluciones innovadoras. Siempre nos apasionó mucho. Somos muy entusiastas de transformar la realidad con tecnología de punta, tecnología innovadora. Siempre estamos viendo qué es lo nuevo que sale. Y bueno, hoy en día el siglo XXI es un mercado que te da muchísimas oportunidades para innovar en ese sentido. Así que se puede decir que estamos muy contentos. Eso también es lo que nos permitió salir un poco de las fronteras de Argentina y expandirnos por otros países de Latinoamérica. Si bien ya tenemos algunos clientes en Chile, Uruguay y Perú, la idea es expandirnos por México, que obviamente es la economía de habla hispana más grande de la región. Y cuéntanos, Gastón, ¿qué necesidades vienes a resolver en este campo? Bueno, si quieren, parto de la base de qué es Zafirus. Zafirus es una empresa de tecnología. Nosotros hacemos desarrollo de software. En esa línea es que a fines del año pasado decidimos desarrollar nuestro propio producto, que es Trachium, que justamente lo que hace es un sistema de control de activos físicos mediante RFID. Nos estamos verticalizando mucho en el rubro de la salud, donde encontramos muchas oportunidades o muchos problemas para resolver en hospitales. Te cuento un caso de éxito con un hospital de Rosario, de la ciudad que soy, de Argentina. El hospital no tenía tintorería dentro del hospital. Entonces, una vez por semana, todo lo que son la indumentaria de hotelería, las batas, los sambos, las sábanas, toallones, todo eso se lo llevaba una empresa externa, lo lavaba, sanitizaba y lo devolvía al otro día. Bueno, en ese interín, en esa logística, había muchas pérdidas. Entonces, nosotros pensando soluciones innovadoras para el hospital, encontramos la oportunidad de poder instalarle un chip de RFID a cada unidad, que el chip es del tamaño de mi uña, no lleva baterías, es resistente al agua, polvo, alta temperatura, son realmente muy resistentes. Entonces, le bordamos un chip a cada unidad e instalamos los sensores en los ingresos y egresos del hospital. Entonces, de esta forma, ahora, cuando sale la bolsa de ropa sucia por la puerta, automáticamente el sistema te cuenta qué está saliendo, qué proveedor se lo está llevando, y de la misma forma, al otro día, cuando ingresa la bolsa de ropa limpia, detecta qué está ingresando y, bueno, encuentra faltantes al instante. Es un inventario automático. Sí, un inventario automático. Y eso, cuando empiezas a tu mente, seguramente, qué resolver, pues yo creo que son miles de cosas en las que puedes hacer, ¿no? Vemos muchas tiendas, por ejemplo, Úniclo, donde prácticamente agarras toda la ropa que te puedes imaginar dentro de la tienda, llegas justamente a la caja, solamente lo ponen en un dispositivo, y automáticamente estás a tu cuenta. Pagas, te sales y ya. No hay ningún tema de interacción, de quitar estos que protegen la ropa. No tienes que estar contando una por una. Siempre y sencillamente llegaste, la pusiste, tres segundos, está a tu cuenta, págalo y vete. De hecho, bueno, RFID no es una tecnología nueva en lo absoluto. Existe hace muchos años. Lo que sí ha evolucionado mucho, hay un instituto japonés que se encargó de desarrollar, digamos, el 2.0 de la tecnología y es lo que permitió bajar los costos y hacerlo más accesible para todos. Bueno, lo que vos contabas, de hecho, sí, existe. También ponen una especie de televisor con una cámara, entonces vos te acercás con la ropa y te viste automáticamente, porque ya sabes cuáles son las prendas que tenés y podés ver cómo te quedan y demás. Hay algo en tecnología. Las empresas, sobre todo de desarrollo de software, pueden tender a caer en la generalidad, ¿no? Debe tratar de abarcar todo. Y nosotros eso no lo vemos tan interesante. Preferimos ennicharnos o hacernos profesionales en un rubro, que en este caso sería todo el paraguas de salud. Y justamente vemos muchas otras áreas dentro de los hospitales donde se puede añadir esta tecnología. Por ejemplo, en farmacias. La farmacia dentro de un hospital es, bueno, mucho más grande de las farmacias que estamos acostumbrados y se manejan medicamentos muy sensibles. Entonces, es muy fácil instalarle un chip a cada dosis y de esa forma tener la trazabilidad en tiempo real de qué medicamentos están saliendo, para qué operaciones. Te avisa cuando te estás quedando sin stock. También fechas de vencimiento. También se puede instalar a instrumentos quirúrgicos. Cuando entras al quirófano, entras con una cantidad de instrumentos quirúrgicos que es la misma cantidad con la que tenés que salir. o si quieres saber en qué parte del hospital hay cierto instrumento. Bueno, poder tener la trazabilidad y justamente el control de los activos en tiempo real. Es que es impresionante cómo en este sector salud esto adquiere una importancia impresionante. Yo creo que le atinaste al sector al que te estás enfocando. Pero, y en ese sentido, cuéntanos, en México, ¿tienes ya algunos prospectos o algunas instancias con las que ya trabajes en este proyecto? Estamos hablando. Zafiros es una compañía muy joven. Hace dos años y pico que estamos operando en el mercado. Este es nuestro primer viaje de expansión en México. Bueno, ayer estuve participando de un evento muy grande. Estuvimos hablando con algunas farmacéuticas y hospitales importantes de la región. Bueno, para avanzar y poder acompañarlos en lo que necesiten de tecnología. No solamente en el control de activos físicos, sino también en el desarrollo de software. Ya sea gestionar un sistema que tengan interno o hacer una aplicación para control de pacientes. Todo dentro del sector salud. Todo lo relacionado a tecnología y salud. Eso está increíble. ¿Y cuáles serían como uno de los principales retos que ves de aquí en el corto plazo? Y pensando principalmente a lo mejor en una región como Latinoamérica, en una región donde México, donde sí hay muchas áreas de oportunidad, pero que también hay mucho rezago. Hoy en día se habla de México que tendrá un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, con cuál es, ojalá que lo tuviéramos, pero que eso representa un enorme reto en muchos sentidos. Yo sé que empresas como la tuya, una startup latinoamericana, puede llevarnos, sí, a aspirar a eso. Pero a veces la realidad es un poco distinta y seguramente es donde tú también te has puesto a pensar en cómo ir avanzando en todos estos retos que tenemos en la región realmente, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Creo que el mayor desafío es la adopción a la tecnología. Justamente en todo el paraguas de salud es un mercado muy interesante para nosotros. A diferencia de Fintech o Anca, que es un mercado ya quizá saturado por la cantidad de oferta y demanda que hay, en el rubro de salud vemos justamente una posibilidad de desarrollo y de innovación en tecnología muy grande, pero que te viene añadido también esta, no una problemática, sino una condición de la adopción a la tecnología. Pero bueno, justamente es ahí donde nosotros entramos, para acompañar a los clientes, mostrarles que el esfuerzo de ellos es mínimo, que Zafirus se encarga de hacer la parte difícil del trabajo, por ejemplo, brindando soluciones que son con una usabilidad muy buena, muy sencillas, muy simples, y de esa forma, bueno, bajando las barreras de ingreso y permitiéndole a los clientes que puedan innovar. Excelente. Esperamos que tengas mucho éxito. Gastón, ¿cómo ves? Increíble. La verdad es que son lo que siempre estamos buscando. Eso ayuda seguramente a las compañías mucho, obviamente en productividad, en eliminar merma, ahorrar, y seguramente se pagará en muy poco tiempo. ¿Dónde podemos localizarnos? ¿Dónde podemos buscar seguramente estas soluciones? Zafirus.tech es nuestra página web. Ahí tienen un botón directo a nuestro número de teléfono y si no, mi mail es gpalumbo arroba zafirus.tech a disposición para todos. Increíble. Te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado aquí en Global IT y continuamos. JC, nos siguen en todas las redes sociales, ¿no? Gracias, sí. Gracias, Gastón. Continúen con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Global IT. Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos. Aramis, las transacciones financieras requieren tecnología que debe estar adecuada a cada una de las transacciones que se van a hacer. Es una evolución. El mundo está cambiando. Queremos que sea más rápido a veces. Pero la verdad es que sí se está digitalizando y hay que estar listos porque si no estamos listos, creo que estamos fuera, ¿no? Así es. Y para hablar un poco sobre esto, tenemos a Pablo Pereira, quien es el Chief Revenue Officer de 2Innovate. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Adrián. Hola, amigos, ¿cómo estás? Felices de tenerte aquí. Oye, Pablo, cuéntanos, ¿por qué la necesidad de crear una solución como PTS? Bueno, antes PTS Banking y hoy Frame Banking. ¿Qué es lo que los lleva a crear esta solución para la banca, para los pagos digitales? Lo que vimos hace tiempo es que la banca requería una transformación muy importante. Esa banca que históricamente miró el spread como forma de ingreso, como oferta, donde los clientes miraban un lugar donde depositar y guardar el dinero seguro, o donde voy a buscar un préstamo cuando tengo una necesidad. Lo que nos dimos cuenta es que la banca tenía que transformar, porque eso lleva a transformarse en un commodity. Y la transformación de ofrecer servicios implica transacciones, porque los servicios tienen que ser rentabilizados. Y en esa línea nosotros creamos una plataforma que genera ecosistemas de pago de próxima generación, permitiendo a los bancos, fintech, o incluso un retail, tenemos clientes que son supermercados, puedan ofrecer transacciones, servicios financieros a través de los canales. Últimamente se habla de digitalización y se mira una app, una aplicación, y nosotros decimos que la aplicación es un canal más, es la punta del iceberg de la digitalización. Hay que ofrecer servicios, ofrecer transacciones, y es lo que hacemos nosotros a través de los diferentes canales de un banco, por ejemplo. Esto está increíble, Pablo. Y cuéntanos un poquito para la audiencia qué es lo que hacen en términos prácticos, cómo están innovando, cómo son ese intermediario para hacer que las cosas sucedan, para que puedas pagar a lo mejor desde una tienda de conveniencia en la esquina, de que puedas pagar desde tu teléfono celular, pero hacer que las cosas sucedan en este mundo, ya sea que pagues en cash, o que pagues en alguna manera, pero que siempre lleven y conecten a una experiencia que hoy, al menos en la banca, estamos buscando una experiencia cada vez más digital, ¿no? Total. La experiencia digital, nosotros colaboramos con nuestros clientes, que son los bancos y las financieras, en enriquecer la experiencia financiera a través de los canales. Como comentaba la Miss, pensemos en un caso de una persona que tiene una aplicación móvil y quiere resolver a un primo que está en Tamaulipas y enviarle dinero. Apreta un botón en la aplicación y ese dinero lo puede retirar en una tienda de conveniencia, un Oxxo, una farmacia de ahorro, cualquier tipo de corresponsabilidad. Eso es muy interesante porque a veces hablamos del mundo digital y nos olvidamos de que todavía sigue siendo una gran parte de la sociedad muy atada al efectivo. Y son mundos que no hay que separarlos y que pueden convivir y que deben convivir y tenemos que generar propuestas de valores híbridas. Entonces, que alguien pueda apretar un botón en una aplicación y que pueda retirar dinero en un estado y resolver un problema cotidiano de la gente es lo que las entidades financieras quieren estar. Quieren estar cuando el cliente lo necesita, apoyarlo y generar ahí fidelidad también. Eso ofrece servicio. Como tú comentabas, Aramir, pensar en qué tipo de servicio, desde una empresa que hace un pago de nómina, recibimos la instrucción del pago y desplegamos los pagos a los empleados, cobrando comisiones, haciendo conciliaciones. Atrás de la aplicación móvil hay una complejidad muy fuerte del mundo de las transacciones. Integrarse con aplicaciones de core bancario, soluciones de business intelligence. Nosotros nos encargamos de resolver eso con una plataforma low-code en la nube, SaaS, y que solamente hay que configurar para desplegar servicios transaccionales que son extremadamente interesantes, complejos y sofisticados. Oye, para la gente que esté pensando en ofrecer un servicio financiero a través de la tecnología, funcionan como SaaS, funcionan como software service. ¿Qué ventaja le está dando esto a aquellos que están empezando a crecer o a nacer su solución? Muy buena pregunta. Porque a veces cuando te parás con los bancos está claro que tienen que hacer este nivel de inversiones, porque ya vienen acostumbrados a invertir en plataformas legadas, y esto te da mucha agilidad y demás. Pero pensemos en una fintech, ¿no? Nosotros tenemos varias fintechs que apostaron a nosotros. Una muy conocida es Wallah, que hoy ya tiene un banco, ¿no? Como ABC Bank. La gente de crédito también. Sí. Entonces tú dices, ¿por qué una fintech debería apostar a nosotros? Si la fintech tiene una gran vocación para desarrollar. Y diría, bueno, ¿por qué quiero una plataforma si puedo desarrollarlo en casa? Una cosa es resolver el UX en una aplicación móvil, una pantallita con un botón, y otra cosa es resolver el mundo transaccional. Poder manejar toda la seguridad y la complejidad del mundo transaccional. Y la escalabilidad. Porque si te va bien, pueden caer muchísimas transacciones a la vez. Muchos pagos. Y nosotros tenemos un nivel de escalabilidad muy alto. Esto de correr en la nube, de correr SaaS, permite que la misma plataforma pueda transaccionar en volúmenes bajos y no tener esos costos de armar toda una infraestructura muy pesada. Y si esto escala porque salió bien, buena noticia para todos. El modelo de suscripción a esa service con PayHUO permite acompañar al cliente en ese crecimiento, en esa escala. Ok. Eso está increíble, Pablo. ¿Conoces bien el mercado mexicano? Has estado en varias ocasiones dirigiendo compañías, obviamente, desde esta región. Ahora con esta startup uruguaya, que es de casa para ti, llevar obviamente esta expansión, llevarla a este mercado como el de México, seguramente representa para ti retos. Pero conoces bien el mercado nacional, sabes hacia dónde vamos, de qué adolecemos, cuáles son las ventajas. Cuéntanos un poco de esas metas que tienes en este avance de expansión y que seguramente tienen todo en la mira para capitalizarlo en este segundo semestre del 2023. Perfecto. Primero, México es un país que tenemos mucho apego, no solamente por el negocio, sino también sentimental. La verdad que cuando te cuento una anécdota, cuando yo era joven, siempre quise vivir en México y nunca se habían dado las condiciones. De hecho, me tocó, tuve la suerte de que apareciera una oportunidad justo por esta empresa en 2011 y de hecho fue tanto el apego que hoy soy mexicano, ¿no? Yo soy mexicano nacido en Uruguay. Las expectativas de crecimiento son fuertes, duplicamos año tras año. México debe ser la punta de lanza de nuestro crecimiento. Confiamos en que todavía hay una oportunidad de innovación fuerte en México. Creemos que hay muchas más cosas para hacer. Hay que romper. Tú dices, bueno, ¿contra quién competimos en México? Yo creo que competimos contra la mirada legada de los que toman decisiones. Y eso tenemos que ayudar a que tomen confianza de que hay una plataforma que hace las cosas distintas y que es segura. La innovación y la banca no necesariamente van de la mano. Porque innovar significa tomar riesgo. Y la banca no alegremente tomaba riesgo. Eso cambió. Hoy muchos banqueros y los directores de bancas saben que si no innovan y no dan servicios diferentes, las grandes tecnológicas se van a llevar al negocio. Vino Mercado Pago y se llevó un montón de negocios transaccionales. Aparece Facebook. Podemos relatar muchas iniciativas. Y el mercado financiero tiene que ofrecer servicios. Y no ofrecer una aplicación no significa ofrecer servicios. La aplicación es un canal más. Es como montar una sucursal. Pero yo siempre digo, es como ver Netflix. Si no hay películas, no vas a ver nada. Vas a pagar la aplicación. Entonces acá necesitas a estos canales digitales ofrecer servicios. Y creo que hay un espacio gigantesco en México para poder hacer eso y ayudar. Oye, y precisamente aquí, casi para irnos, ¿dónde los pueden localizar ustedes? Y sobre todo también, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen a las fintechs que están empezando a ofrecer servicios? Y también pueden entrar hasta las super apps, ¿no? Total, total. Porque ese es un desafío de las fintechs, que es diversificar. Yo cuando veo el comportamiento de las fintechs en Latinoamérica y México no es la excepción, veo que son muy buenos productos. Tú puedes mandar una aplicación con una cuenta y una tarjeta, pero eso la van a usar si solamente tenés eso. Quizás si es linda la usarán, consultarán el saldo muchas veces, pero eso no deja dinero. Hay que ofrecer servicio. Nosotros estamos en México, tenemos entidad legal, oficina hace mucho tiempo, gente, colaboradores. Nos pueden encontrar en la página, voy a decirlo en español, dosinnovateit.com. Trabajamos mucho con socios de negocios también. No solamente los bancos, las fintechs, las cajas, los ofipos, que tenemos clientes de todos esos ámbitos. Pero sí trabajar con socios de negocios, porque este proceso de transformación es un trabajo en equipo. Uno no viene con una plataforma y dice, va a cambiar el mundo porque llegaste. No, acá hay que entender cómo impacta esto en la gente, cómo impactan los servicios, cómo se integra con aplicaciones móviles, cómo me integro con Oxxo, cómo veo el core bancario. Y de pronto me aparece una caja de RPG hecha hace 25 años y hay que integrarse y hacer que funcione. O sea, muy cerca de los socios de negocios, tanto consultoras, empresas que trabajan en procesos de ventas, de plataformas innovadoras. Lo que yo siempre digo es que con nosotros van a tener un tema de conversación con los bancos y con la finte distinto. Distinto, porque hoy tenemos una oferta muy diferenciada. Pablo, te agradecemos, el tiempo se nos agotó. Él fue Pablo Pereira, Chief Revenue Officer de 2Innovate. Te agradecemos y sabemos que será la primera de muchas visitas. Ojalá, encantado de estar con ustedes, chicos. No le cambien, esto es Global IT. Ahora mismo no nos pueden encontrar. En todas las redes sociales como Global IT Media, ahí estaremos. Dale click. Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Continuamos en este programa así con los líderes de la innovación, de los negocios y la tecnología, ¿verdad, Zach? Exactamente, bien contentos de estar aquí. Y qué mejor hablar si este 2023 estamos ya prácticamente en el segundo semestre de este año. Hay que ver las tendencias, qué está sucediendo, qué va a pasar. Y para eso, Saquito, tenemos obviamente a una compañía que lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista de la industria telecom, de la TI, que sigue creciendo, pero que también tiene diferentes retos y también necesidades, ¿no? 100% mexicana, además. 100% mexicana. Y desde esa perspectiva tenemos aquí a Javier Víjerz Veloz, el SVP de Ventas en México de Telecom Partners como MTP. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarnos. Un saludo. Oye, pues, felices de que estés aquí. Y cuéntanos un poco, sé que tuvieron hace algunas semanas un poquito un lanzamiento, pero antes de entrar a lo mejor de lleno en él, cuéntanos un poco sobre cómo se encuentra un poquito un overview este 2023, esta segunda parte del año, con respecto a los desafíos, a los retos, a las tendencias, cómo estamos como mercado. Sabemos que siempre el mercado telecom, el mercado TI, pues, crece obviamente por las necesidades que eso representa para una nación, obviamente para desarrollarse, pero quién mejor que tú como un stakeholder que nos cuente. Claro, con gusto. Bueno, particularmente el mundo de los negocios hoy tiene cierta tendencia a la baja. Hay una lentitud en el mercado, ¿no? Indistintamente que la pandemia trajo grandes oportunidades y grandes retos a todos los poderes de infraestructura. El caso de MTP, pues, bueno, fue de las empresas que también tuvo el privilegio de poder acompañar a todos los poderes de infraestructura celular, de fibra óptica, operadores mayoristas, operadores nacionales, que de alguna manera con el home office tuvieron que apalancar sus infraestructuras para proveer capacidad y servicios de calidad en el mercado. Yo diría que, sin temor a equivocarme, el mercado mexicano sigue teniendo una punta de lanza en crecimiento. La verdad es que la infraestructura, particularmente el negocio móvil, sigue dando de qué hablar, ¿no? La telefonía móvil, yo diría que es más allá de ese commodity que se maneja en el boca en boca, sigue siendo la palanca de los negocios, ¿no? Es un negocio muy noble, multiindustria, cualquier emprendedor, cualquier empresa, pequeña, mediana, gobierno, en general requiere de la telefonía y la voz y los datos móviles, ¿no? México también está entrando un par de aguas en el crecimiento, particularmente por los servicios de 5G. Es una realidad que en México ya contamos con una mancha de cobertura que hoy todavía creemos que es pequeña si comparamos el esfuerzo de las inversiones que hicieron los operadores en el pasado. Y eso, pues, también tiene una ola de crecimiento importante, ¿no? El 5G marca una tendencia en el antes y el después, en el ancho de banda en la parte móvil. Y apalancado esto, pues, te puedo decir que el negocio del data center, pues, también tiene un pilar en el crecimiento, ¿no? Yo diría que prácticamente a doble dígito, año con año. México tiene un ecosistema de emprendimiento terriblemente grande, con lo cual se convierte en una buena oportunidad para nosotros y para las empresas que formamos parte de esta industria. Sin duda, también tenemos un reto todavía en términos de infraestructura. México todavía en anchos de banda, en capacidad, en cobertura de Internet. Tiene una parte de crecimiento que en los siguientes 18, 24 meses debe de crecer. Y obviamente siempre que hay fibra óptica, capacidad de Internet, pues, los negocios digitales de alguna manera llegan, ¿no? Entonces, diría que es un entorno estable, no con los crecimientos que solíamos ver previo a la pandemia, pero nada que nos detenga a seguir pensando, innovando y a seguir invirtiendo en este gran país. Increíble. Increíble, Javier. Bueno, ustedes tuvieron recientemente el lanzamiento de un data center en la Ciudad de México. Cuéntanos más de cuánto invirtieron, hacia dónde o para qué va a estar disponible este data center. ¿Y por qué la Ciudad de México? Porque, como decíamos antes, de entrar al aire, la mayoría de las empresas se van fuera de la Ciudad de México a colocar estos data centers. Sin embargo, aquí, pues, ustedes están apostando a la Ciudad de México. Correcto. Bueno, primero que nada, denme la oportunidad de puntualizar. México es un país que es tremendamente geográficamente hablando, ¿no? Históricamente, México concentró la oferta de centros de datos en Querétaro, en Ciudad de México y Monterrey y una pequeña parte en Guadalajara. Pues, justamente, esa fue la palanca que nos motivó a hacer este tipo de inversiones. Nosotros creamos un concepto que llamamos el data center en tu ciudad. Nosotros nos atrevimos a hacer un data center en un modelo un poco más fácil de digerir al mercado. Básicamente, hicimos un data center en container, ¿no? Es un data center que está, de alguna manera, certificado por el Optum Institute a nivel tier 3. Tenemos un diseño electromecánico que nos permite competir con cualquier data center en México o en el extranjero. Lo que hicimos fue acercarnos justamente a esas empresas, a esos gobiernos digitales, a esos emprendedores que en ciudades como Tijuana, León, San Luis Potosí y Merida no tenían un centro de datos, ¿no? Recordemos que también uno de los pilares de los centros de datos tiene que ver con la latencia. Nosotros por eso nos acercamos a las ciudades para que esas empresas, a esos emprendedores no tuvieran que venir al centro del país o a Monterrey por procesar todos sus centros de datos o sus infraestructuras. ¿Qué hicimos? Bueno, pues obviamente también teníamos un capital tecnológico y digital que ya estaba transformando un poco la industria de las telecomunicaciones. Me gustaría contarles también que nosotros entramos al negocio del data center acompañando a TAN redes, a la red compartida, justamente en esa velocidad de despliegue que tenían hacia el 2017 de tener un partner que ayudara justamente a implementar todas las infraestructuras de acceso de red móvil, ¿no? Con sus dos principales fabricantes, toda la capacidad de ETI y sobre todo tener un punto de demarcación o un famoso pop de fibra óptica donde pudieran converger estas tres instancias. Entonces, pues orgullosamente ganamos uno de los RFPs que ellos lanzaron y orgullosamente hoy damos a través de nuestras infraestructuras alrededor del 40% del tráfico que genera los diferentes operadores de TAN redes en México. Obviamente, pues no nos quisimos quedar ahí. Nosotros hemos sido en México un inversor permanente y a razón de esto dijimos, bueno, encontramos una fórmula y una posibilidad de tener un centro de datos en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México. Ustedes saben también que la zona de Santa Fe, pues es una zona privilegiada para el ecosistema de empresas. Hay corporativos financieros, de empresas digitales, refresqueros y también del sector asegurador que, pues obviamente no podemos dejar pasar de lado, ¿no? Adicional a esto, pues también teníamos alrededor de tres años donde había una demanda no atendida en la zona de Santa Fe con los centros de datos. Y ahí fue justamente donde decidimos nosotros posicionarnos. Nosotros inauguramos Santa Fe Data Center. Es un centro de datos a nivel tier 3, ¿no? Es un data center que, pues es el, yo les diría que el último que se ha construido en México cuenta con toda la tecnología de construcción y todo el revestimiento que puedes encontrar en un centro de datos actualmente en México, con lo cual consideramos que tenemos un horizonte de uno o dos años para poder capitalizar esto a través del posicionamiento de nuestro nuevo facility. Increíble, increíble. Javier, nos queda poco tiempo. Sé que podemos hablar horas y horas de estos temas. Solamente nada más para terminar un poquito, cuéntanos, ¿cuál es la capacidad que va a tener este data center? A lo mejor en esta primera etapa, estos dos, tres años de proyección. Las verticales bien las mencionabas, sector financiero, a lo mejor la parte de retail. Financieros siempre son unos early adopters y siempre requieren, y más por temas de latencia. No sé, a lo mejor alguna de streaming, alguna OTT que les interese, sé que obviamente cuando entres ahí la parte de tu contenido. Cuéntanos, sí, sobre la capacidad que tiene, la inversión que están desarrollando y hacia dónde van, ¿no? Claro. Santa Fe Data Center requirió una inversión de 300 millones de pesos. Nuestro centro de datos tiene una capacidad de 1.1 megawatts. Es decir, hoy contamos con dos fases. La fase 1 fue la que inauguramos el pasado jueves 15 de junio, donde tenemos 285 kilowatts en 35 racks. Algo que también nosotros como MTP estamos apostando al mercado es a proveer una oferta, una demanda de 8 kilowatts por rack. Es un esquema de alta densidad para empresas, para operadores, para internos fintech que puedan requerir o empresas de contenido que requieran procesar de manera local sus servicios. Y posteriormente, al mes de agosto, inauguramos la fase 2. La fase 2 va a contar con 100 racks adicionales de 8 kilowatts cada uno para una capacidad total de 1.1 megawatts en México. Con lo cual, bueno, pues somos capaces de atender prácticamente cualquier industria con cualquier tipo de proyecto. Y también resaltar que este centro de datos es neutral, ¿no? Tenemos operadores móviles y fijos que convergen redes nacionales e internacionales ahí para acompañar cualquier requerimiento o conexiones a las nubes o cualquier corporativo que requiera en México y en América Latina. Increíble. ¡Guau! Y qué rápido, ¿no? Al final del día, junio, agosto. Y bueno, eso habla de la tecnología y el avance que necesitamos. Correcto, así es. Exactamente. Javier, rapidísimo, antes de irte, ¿tus redes sociales? ¿Dónde te pueden localizar? Claro. Es MTP Sites en LinkedIn. También nos pueden encontrar en Facebook, diagonal MTP Sites.com y en Twitter, arroba MTP Sites. Increíble, Javier. Muchas gracias. Continuamos aquí en Global IT. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales como Global IT Media. No le cambien. Amigos, bienvenidos nuevamente a Global IT. Una de las cosas y de las empresas que más han dado valor agregado en este momento a la industria de tecnología son las que ayudan y acompañan a empresas a la transformación digital, Adrián. Así es. Y es que la transformación digital se ha convertido tal cual en ese eje que mantiene a las empresas competitivas y al final de cuentas las mantiene arriba o en ocasiones una mala transformación digital puede ser letal para las empresas. Y por eso tenemos hoy a un invitado que nos acompaña. Es CEO, es fundador de la empresa Coderio. Es Joaquín Quintas y nos visitas en México. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Platícanos, Coderio, lo conocemos. Una empresa que acompaña a las industrias a la transformación digital. Pero hay que hablar del modelo de negocio, de transformación digital. De origen argentino, ya en varios países y ahora en México. Exactamente. Sí, estamos en varios países. Tenemos oficinas en Miami, Buenos Aires, en Santiago, Chile, en Lima, en Uruguay. Y ahora estamos abriendo oficinas aquí en México para estar cerca de los clientes que ya tenemos dentro del territorio. Y para nosotros es fundamental estar cerca de ellos y acompañarlos en lo que es la transformación digital. Como bien dijiste, si no está bien ejecutada y no se mantienen los pilares de una transformación digital correctamente, puede ser una pérdida de dinero muy grande para las compañías. Exactamente. Y por esa parte, justamente, ¿cómo acompañan ustedes a las empresas? Porque es obvio que no cualquier empresa puede hacer un diagnóstico y transformarse digitalmente de un momento a otro. Porque muchos creen que transformación digital es que todos tus documentos los escaneas y los vas a subir a la página web. Pero no, es todo el proceso. ¿Ustedes cómo los acompañan de principio a fin? Tal cual. La transformación digital no es solamente hacer una app nueva o cambiar un logo o algo así. Es un trasfondo más cultural en el cual tenemos que atacar. Y eso necesitamos. Primero, entender cuáles son los procesos que hay que mejorar para aportar valor a los usuarios finales. Nosotros desde Coderio identificamos esos procesos y también ayudamos en la transformación cultural de las organizaciones. Hay mucha gente que tiene resistencia a los cambios. Y nosotros ayudamos a que esa gente se adapte a los nuevos procesos con la nueva tecnología que también tenemos equipos para desarrollar. Bien, lo dices Joaquín. Platicábamos fuera de cámaras las tres verticales que acompañan una transformación digital que son muy importantes. La tecnología, por supuesto. Siguiente vertical, la cultura. Tercer vertical, los procesos. ¿Ustedes exactamente en dónde dan valor agregado? ¿Cuál es el core para esa transformación digital? Puede ser en las tres, pero hay algo fundamental. Las personas. Completamente. Nosotros tenemos en toda Latinoamérica en los últimos años, hemos armado una comunidad de más de 10.000 profesionales de tecnología que cubren todos los roles necesarios para una transformación digital. Eso nos da la ventaja competitiva de que en una semana podemos armar los equipos con tecnología, con garantía, porque somos una empresa que invertimos mucho en lo que es capacitación y desarrollo personal, para ejecutar toda la transformación digital de las compañías. Y nosotros, desde la tecnología y desde la innovación, ayudamos. También en los procesos. Tenemos metodologías de trabajo que garantizan la reducción de costos y el cumplimiento de los objetivos de las empresas. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos mucho más valor. Oye, y por ejemplo, en la parte cultural. Me refiero a cultural en general de Latinoamérica. Pues somos resistentes al cambio. O sea, no nos gusta tan fácil. Pues si algo me está funcionando hace tiempo, pues lo voy a seguir manteniendo, aunque eso me implique estar medianamente bien, pero no súper bien. ¿Cómo estar haciendo esa parte para que las empresas, ya sean grandes, medianas, que en ocasiones hasta la misma gente de sistemas, pues en ocasiones tiene ese miedo a seguir evolucionando de manera digital? ¿Cómo le están haciendo ustedes para hacer cambiar esa mentalidad y que la empresa siga en un camino hacia adelante y con una digitalización plena? Sí, completamente. Desde Coderio, nosotros impulsamos tanto el cambio tecnológico de procesos, pero también del acompañamiento de las personas dentro del área de tecnología. Si bien el área de tecnología siempre es el área punta de lanza y vanguardista ante el cambio, ¿no? Ya se hablaba de home office hace ya cinco o seis años, antes que todos hagamos home office. Y siempre estuvimos un par de pasos adelante porque, bueno, justamente la innovación viene del lado de la tecnología. Pero asimismo hay gente que hace muchos años que trabaja de la misma manera y está resistente y tiene resistencia a los cambios. Y nosotros tenemos coaches y tenemos líderes que acompañan a estas personas en su transformación también personal. Lo importante de la transformación digital no solamente la tecnología, sino las personas que lo ejecutan dentro de las compañías, que son las que tienen el conocimiento del negocio. Recién acabas de llegar a México. Vienes a un evento, viniste a un evento importante, aparte de estar con nosotros, con Global IT. Exactamente. Y presentaste casos de éxito. ¿Qué nos puedes decir de algún caso de éxito que hayas mostrado? Muy bien. ¿Cómo Coderio lo acompañó y qué está haciendo ahora esta empresa? Completamente. Nosotros estuvimos en un evento en el World Trade Center esta semana, donde fui speaker y comenté sobre el futuro del trabajo en tecnología justamente. Hicimos encuestas a esta comunidad de gente que tenemos en toda Latinoamérica y dividimos en dos grandes grupos, menores de 35 y mayores de 35 años, para ver qué los motiva y cómo se sienten y qué están buscando detrás de su trabajo. Y bueno, los resultados fueron sorprendentes. Los menores de 35 años no quieren saber nada con la oficina, prefieren ganar menos dinero y ser más libres. Los mayores de 35 años quieren ir a la oficina, quieren más responsabilidad. Y luego tenemos a las empresas que dicen, volvamos todos a la oficina. Y en el medio están los líderes de tecnología que tienen que cumplir los objetivos que se comprometieron con sus empleadores y necesitan un equipo para generarlo. Entonces ahí nosotros presentamos, ante todo el foro, una metodología de trabajo que garantiza el cumplimiento de los objetivos y reduce costos, donde entiende que hoy están cambiando, cambió completamente el paradigma del trabajo. Y ahí sumamos, a caso de éxito, Coderio invitó a gente de OpenPay, de BVA, al escenario, Farmacias del Ahorro también, empresa líder en retail y salud, y a GIMSA, una empresa de energía de Monterrey. Con ellos estamos acompañando esta transformación, el armado de equipos, en el asesoramiento de cómo identificar a los líderes, a los cuales tienen que apoyarse en este 20% de gente que tiene, que son, que llevan adelante la transformación y la fuerza de trabajo que puede llegar a ser remota, que es el 80%, que justamente son los jóvenes, y armar una metodología de procesos que identifica los roles necesarios para que se ejecute correctamente la transformación digital. Sabiendo que la realidad hoy en el futuro del trabajo cambió para la tecnología, ¿no? Entonces, que ya no sea una sorpresa, ya sabemos que esto es así. Entonces, nosotros les ayudamos. Y con ellos estuvieron hablando de los equipos que hicimos para OpenPay, estamos hablando de todo el desarrollo de los canales, de la nube, del armado de Data Warehouse, tenemos distintos roles trabajando con ellos, Farmacia del Ahorro también, Arquitecturas Cloud, y bueno, con GIMSA todo lo que es la parte de datos, ¿no? Estamos ayudándolos mucho en eso y enfocándonos con esta metodología y con esta gente. ¿Qué es lo que debe de tener actualmente el recurso humano para poder llevar a una transformación digital exitosa en las empresas? Hoy hay que estar capacitado constantemente, ¿no? Hoy la verdad que la vorágine que se vive, la innovación, está cada vez más latente, ¿no? O sea, hace un año, Inteligencia Artificial nos hablaba y hoy está en boca de todos. Nosotros, nosotros como empresa, capacitamos a la gente uno o dos años antes de cuando esa necesidad exista. Entonces, la capacitación y tener líderes que entiendan a dónde va a ir el mercado y cuáles van a ser las innovaciones reales que van a aportar valor a los negocios es fundamental. Y en base a eso, identificar a la gente que es permeable a tomar estos nuevos skills, para decirlo de otra manera, capacitarla para cuando el momento llegue no nos agarre desprevenidos y ya poder implementarlo, ¿no? Eso es lo que hacemos en Coderio. Vemos cuáles son las nuevas tecnologías y ya armamos equipos y empezamos a capacitar, invertir en capacitación para cuando llegue, por ejemplo, hoy Inteligencia Artificial, podamos dar resultados en el momento y que no nos... Y a nuestros clientes que están como tratando de entender, nosotros ya saber qué es lo que hay que hacer. Perfecto. Adrián, el tiempo se acaba cuando estamos en los temas más interesantes, pero eres nuevamente invitado para que estés con nosotros. Su siguiente visita a México. Tienes planes de expansión en la región. Gracias. Un último mensaje que le quieras dar a la audiencia o tus plataformas digitales. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nosotros llegamos aquí a México. Coderio está instalado en México. Está abriendo oficinas. Ya tenemos clientes y ahora vamos a estar más cerca de nuestros clientes. Estamos armando todo un set de líderes y de colaboradores que los van a poder ayudar en la transformación digital, en la evolución digital que ya están viviendo. Así que, bueno, contento para recibirlos y ayudarlos. Bueno, acá en este es Global IT, tecnología para todos. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En todas las plataformas digitales, encuéntrenos. Aquí hay una oferta para toda aquella resistencia al cambio. El cambio es la única constante, Adrián. Así es. Y empresas como Coderio los acompañan de manera profesional. Aquí tiene la propuesta del director general y fundador. Hola. Los grandes retos para la banca tradicional han sido desde hace algunos años el cómo pueden innovar y adoptar tecnologías para una nueva era de servicios y consumidores. La reciente pandemia ha acelerado que nuevos jugadores lleguen a nuestro mercado y los tradicionales impulsen nuevas soluciones para seguir siendo competitivos. Yo creo que en la parte de transformación digital, ya en estas fechas es una realidad. ¿Cómo la visualizo? Pues prácticamente los bancos ya no son lo que eran antes. Actualmente ya es un sistema. Este, si te das cuenta, desde hace años ya no vemos el papel. Son números digitales en una cuenta. Entonces, este paso de la digitalización creo que ha sido muy importante y muy acelerado con respecto a la pandemia. Este, surgieron bastantes herramientas colaborativas, el home office simplificó muy rápido la digitalización bancaria. Debido a que teníamos que dar herramientas a nuestros empleados para que pudieran trabajar y mantener la productividad hacia nuestros clientes. Este año, uno de los objetivos de las instituciones financieras está muy enfocado a la banca abierta para realizar el libre intercambio de información de los usuarios entre distintas entidades. OPEP Banking es una de las tendencias que definitivamente están guiando a la industria bancaria. Tenemos mucha competencia. Están las fintechs, están los neobancos, están los bancos tradicionales que también están buscando una transformación digital constante y pues Banorte no se puede quedar atrás. No, definitivamente la oferta de valor que hay en el mercado es muy grande. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar transformándonos constantemente, no quedando en obsolescencia y seguir brindando un gran servicio, pero con ahora nuevas plataformas tecnológicas que le hagan más sencilla la vida a la gente. El Open Banking es una tendencia a nivel mundial y en Latinoamérica comienza a tener un auge relevante. El gran beneficio es la capacidad de compartir datos de manera ordenada y regulada. Ahora, los bancos tienen diversos retos para las nuevas generaciones y clientes con nuevas necesidades. Como todos sabemos, las nuevas generaciones tienen un umbral de paciencia mucho más corto que las generaciones de hace años. Entonces, eso es algo muy importante, el dar respuesta rápida a nuestros clientes es una exigencia que veo que se está dando muy seguido. Ahora, simplemente cuando hay una falla con las redes sociales te pueden hacer garras. Entonces, estamos muy enfocados en dar soluciones robustas, con mucha seguridad y que estén satisfaciendo los tiempos de nuestros clientes. Creo que, aunado a eso, hemos generado también relaciones de negocio con el ganar-ganar hacia nuestros clientes. No nada más es sacar una herramienta digital, sino aprovechar esa plataforma para poder darle herramientas que le mejoren su negocio, que le den mentoría de ciertas herramientas, de finanzas, de todo lo que el banco es rico en expertise para que lo tenga a la mano y puedas también ser una válvula de escape en decisiones que tome en su propio negocio, ¿no? Entonces, creo que estamos aprovechando todo eso para poder brindarle una solución completa a nuestros clientes. No nada más de guardar su dinero o tener el enfoque de un banco tradicional. No, al contrario, la dirección está muy comprometida con el desarrollo de nuestros clientes y estamos, como te digo, aprovechando esta plataforma para incluir todo ese tipo de abanico de herramientas que pudieran ayudar también en el crecimiento de los negocios, de las mismas finanzas personales, etc. Hoy compañías como Red Hat de código abierto han sido una de las grandes tendencias en las empresas para llevar al siguiente nivel en la transformación digital de la banca en nuestro país. Fíjate que ha sido muy curioso porque muchos podrían pensar Red Hat es una empresa de tecnología, entonces el reto es un reto tecnológico y no es así tal cual. El reto es un reto sí tecnológico porque tenemos que implementar nuevas plataformas que tienen un paradigma diferente y son nuevos conocimientos que tenemos que adquirir como profesionales, pero uno de los mayores retos es el cambio de cultura, el cómo hacíamos las cosas antes de acuerdo a las plataformas que teníamos en ese momento, pero ahora estas plataformas que están muy enfocadas a la alta automatización, a la estandarización y a una colaboración abierta, nos llevas que nuestras formas de trabajo tengamos que romper esos paradigmas culturales. Ya no es lo mismo, ya antes trabajábamos más en silos, ahora tenemos que trabajar de manera colaborativa y eso plasmarlo en la herramienta tecnológica para que nos dé el fin que estamos buscando. Entonces creo que ese punto de la cultura abierta sería lo que más hemos estado impulsando en la institución. Y bueno, finalmente te puedo decir que como grupo financiero, Banorte no nos podemos quedar en la obsolescencia, tenemos que estar todo el tiempo pensando nuevas formas de entregarle valor al nuestro cliente final, el equipo de negocio todo el tiempo está con ideas, ideas, ideas y eso es magnífico porque nos llega más chamba. De lado de tecnología, pues no nos podemos quedar en las plataformas tradicionales, la realidad es que el boom de las tecnologías, no es de ahorita, pero la realidad es que estas nuevas plataformas de automatización, machine learning, inteligencia artificial, todo eso es un nuevo paradigma que no nos podemos quedar con el conocimiento que teníamos hace 10 años. Tenemos que estar en constante actualización, constante actualización y agarrando lo mejor que encontramos con nuestros partners. En ese sentido, pues con Red Hat hemos encontrado un buen nicho de oportunidad, está muy asociado con lo que estamos buscando, son soluciones robustas, lo hemos ya probado en carne propia, hemos puesto cargas ya de contenedores de ruta crítica y están funcionando muy bien, entonces creemos que ese camino es el idóneo para que podamos seguir transformándolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.